En el año 2000, Javier Chevantón queda solamente a tres goles del récord de Fernando Morena. Llega a 33 conquistas. En poco más de cuatro minutos, todos los goles aquí. Hola, soy Javier Chevantón. Te invito a fechas pasadas a ver mis goles en Danube. Te invito a fechas pasadas a ver mis goles en Danube. Te invito a fechas pasadas a ver mis goles. Te invito a fechas pasadas a ver mis goles en Danube. Te invito a fechas pasadas a ver mis goles en Danube. Te invito a fechas pasadas a ver mis goles en Danube. ¡Gracias! 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 Así termina otro recorrido por armarios, ficheros, dije, VHS, todo lo que pudiera tener un gol, es fecha pasada. ¡Gracias!